Salida, le damos la palabra a Belén Hernández Radioportales. Buenas tardes Belén, ¿todo bien? Gracias por tu pregunta. Me parece importante que la gente que viene al estadio entienda que esto es un espectáculo, que sobre todo el cuidado nuestro entre todos nosotros, entre los que estamos dentro de la cancha y los que están afuera y los que vienen a disfrutar del fútbol, entiendan que no se pueden realizar ciertas situaciones, no se pueden manifestar de la manera que a veces lo están haciendo, de lanzar objetos a la cancha, porque ahí salimos todos perjudicados. Nosotros los jugadores en jugar sin nuestra gente, porque nuestra gente es lo más importante en todos los partidos, ya vivimos un par de años de no poder venir al estadio por la pandemia, entonces creo que es muy importante recalcar eso, de la importancia de que nos cuidemos entre todos cada vez que estamos en el estadio, sea con hinchas solamente locales, visitantes, creo que eso obviamente no nos compete, pero sí un llamado sobre todo a los hinchas nuestros de seguir con este buen comportamiento que en general siempre tenemos, salvo algunos inadaptados que hacen que todo el resto paguemos las consecuencias, entonces yo creo que hay que siempre recalcarlo y seguir en esta línea de cuidarnos entre todos, de cuidar nuestro estadio para que siempre podamos tenerlo lleno como en la tónica de cuando jugamos en San Carlos. Gonzalo, estamos con algunos problemas de señal desde tu computadora al parecer, así que continuaremos con Vicente Rodríguez, Deportes 13. Muy bien, Vicente. Gracias por tu pregunta. Sí, yo creo que no ayudan en nada a lo que tratamos de transmitir como el ambiente de lo que es el fútbol, que es una fiesta, que es un espectáculo que venimos a disfrutar y obviamente este tipo de declaraciones son las que por ahí no contribuyen y también un poco faltan al respeto y faltan al respeto por la historia que tiene este partido, por lo que todos también sentimos cada vez que jugamos este tipo de partidos y también por un jugador que tampoco tiene tanta historia en Chile como para decir ese tipo de cosas, entonces yo creo que tenemos que pensar las cosas mejor a veces antes de decirlas para no generar más polémica de la que se ha dado. Le damos la palabra a Carlos Gutloff, Radio Agricultura. Buenas tardes. O sea, que tu mirada un poco quiere decir que la culpa anterior la tiene el técnico. Ahora la responsabilidad es nuestra. Yo creo que hay algo muy equivocado. O sea, la responsabilidad siempre va a ser de ambas partes. Aquí nosotros estábamos trabajando muy bien con un cuerpo técnico, con Cristian a la cabeza. Más allá de lo que logramos el año pasado, este año no pudimos plasmar eso en la cancha. Nos han dado un poco las cosas que estamos trabajando y sabemos que el fútbol es así, en base a resultados. Y bueno, él también tomó la decisión junto con el club de no seguir adelante, pero la responsabilidad siempre la vamos a asumir nosotros. Y es lo mismo que hasta el partido anterior y lo que va a pasar ahora. O sea, nosotros tenemos mucha responsabilidad. Somos los que estamos en la cancha el día del partido y tenemos que tratar de sacar los resultados adelante. Así que más allá de que sí tenemos partidos importantes y queremos sacar muy buenos resultados, eso no quita la responsabilidad que tenemos de que se fue un técnico por los resultados que hemos tenido anteriormente. Continuamos con Juan Vera, Radio ADN. Hola Juan. Bueno Fabián, como también lo hemos dicho anteriormente, un jugador que desde que llegó siempre ha estado con buena disposición, que ha hecho lo mejor para poder ser considerado y obviamente ahí son decisiones también del técnico y del funcionamiento del equipo que no ha tenido oportunidades y él ha seguido siempre la misma línea. Y hoy esta semana no ha sido distinto, ha seguido de la misma manera. Todos también siempre como compañeros y en el caso mío también que lo conozco hace muchos años, siempre espero que tenga su oportunidad y si le toca el domingo, obviamente esperamos que sea lo mejor. Él creo que ha hecho las cosas muy bien durante todo este tiempo que ha estado acá y obviamente todos como compañeros también queremos que él ojalá tenga una muy buena oportunidad, que la pueda demostrar y que demuestre también por qué es un jugador que estuvo tanto año en Europa. Salvador Lima, frecuencia cruzada. Salvador, si puede activar su micrófono, por favor. Le damos la palabra a Nisin Albo Todo Fútbol. Buenas tardes. Sí. Gracias por tu pregunta. Este es un partido importante. Creo que son dos de los planteles con mayor cantidad de jugadores en el fútbol chileno. Los que están representando también a Chile en Copa Libertadores. Creo que es un partido muy importante. Obviamente llegamos con momentos distintos, pero también nosotros sabemos que tenemos una gran chance de poder volver a sumar tres puntos, de jugar en nuestro estadio con nuestra gente, lo que implica eso. Y lo vemos como un partido importante para volver a sumarnos a los puestos de avanzada, para volver a ganar, para volver a hacer un buen partido y también obviamente en la antesala un partido de Copa Libertadores contra Flamengo que también va a ser importantísimo. Así que yo creo que es un lindo vuelo por los planteles que se enfrentan y obviamente también por las expectativas que genera este tipo de partidos. Continuamos con Nicolás Ramírez, SportsCenter. Sí, muy bien. Gracias. Sí, creo que ColoColo tiene un funcionamiento que está... que ha logrado resultados. Es un equipo que ha logrado ya tener su once más o menos definido, más allá de alguna ausencia que pueda tener. Y su forma de juego obviamente ha ido evolucionando. Entonces, obviamente tienen muchas cosas buenas. Sus laterales obviamente han sido importantes, así como sus externos que han hecho buenas cosas. Yo creo que es un equipo a tener mucho cuidado y nos hemos preparado para eso. Nosotros también obviamente tenemos que prepararnos para lo que nos pueden planificar ellos acá y nosotros preocuparnos de contrarrestar su fortaleza y tratar de nosotros mejorar en nuestro funcionamiento, que es algo que nos ha fallado y obviamente neutralizándonos al rival podemos demostrar mejores cosas. Así que yo creo que puede ser un lindo partido por lo que propone ColoColo porque sabemos que tiene una forma de salir a jugar en todos lados y por eso también es un partido muy atractivo para nosotros. Sebastián Aguilar de Cooperativa. Gracias, Sebastián. Yo creo que todo tipo de cambio de entrenador, obviamente uno que lleva más tiempo en el fútbol, te genera obviamente sentimientos contrados, el hecho de poner el cariño que le tenemos a Cristian, el que haya tenido que dejar su función de entrenador del equipo y obviamente te deja esa sensación de que obviamente no hicimos las cosas bien y los resultados no nos ayudaron para poder hacer que él siga acá. Pero obviamente también uno tiene que dar rápidamente vuelta a la página, sabemos que tenemos un clásico, tenemos un partido con Flamengo, tenemos cosas muy importantes, entonces tenemos que mentalizarnos en las cosas obviamente que podemos hacer ahora en más y obviamente siempre tener también en cuenta la responsabilidad que tenemos cuando se va a un técnico y tratar de hacer las cosas bien para poder salir adelante en este momento que no ha sido el mejor y que obviamente nosotros estamos preparados por otras cosas y esto es un plantel que ha demostrado que quiere siempre pelear arriba. Entonces, obviamente quedan esas sensaciones de que obviamente el resultado no se han dado, pero todavía sabemos que tenemos este camino por delante para poder retomarlo nuevamente y queremos sumar puntos a partir de este domingo. Última pregunta, Ricardo García Buidoro, Dosil Radio Chile. Hola Ricardo, yo creo que nosotros tenemos muchas cosas positivas. Este es un plantel que es muy parecido al del año pasado con muchos jugadores que venimos hace mucho tiempo, hemos vivido situaciones como esta hace un año y pudimos revertirla. Entonces tenemos experiencia para este tipo de situaciones y eso es algo obviamente que nosotros tenemos que hoy día sacar a relucir en este momento que ha sido complicado, que ha sido complejo, que ha tenido consecuencias en el equipo. Yo creo que este es un lindo partido para salir adelante y salir de este momento y obviamente como grupo y en mi caso también como capitán del equipo estoy mentalizado en 100% en lo que puede ser este domingo, en no pensar más allá, en hacer un buen partido y un poco tratar de revertir esta situación y aprovechar obviamente este partido en San Carlos con nuestra gente, con la importancia que tiene para empezar a sumar puntos y poder meternos también nuevamente en la pelea por el torneo. Concluimos la conferencia de prensa, muchas gracias. Y estén muy bien. Hasta luego. Buenas, compadre. Buenas. Hasta que por fin se compró la sierra en Mundo Experto Easy. No, que lo mejor de estar inscrito ahí, que aunque se demore en comprarlo, le hacen el descuento igual, porque los descuentos son fijos y permanentes. Pues no como en el otro lado que los descuentos son aptas. Porque usted está inscrito en Mundo Experto Easy, ¿no? Y sabe que los descuentos los puede usar durante todo el año. Ya lo sabes. Rompe el círculo e inscríbete en Mundo Experto Easy, el club para profesionales de la construcción. Si eres amante del deporte, haz tu mejor pronóstico deportivo. Desde cualquier dispositivo, a través de CoolBet. ¿Cuál crees que será el resultado del encuentro? Ingresa el monto que deseas realizar y ya estarás jugando. Utiliza tu bono de bienvenida y elige tu forma de depósito favorito. Haz tu mejor pronóstico en CoolBet Chile.